Hola weón, oye weón se está quemando Oye weón se está quemando el brillo weón Oye, ¿estáis viendo? No weón, mira weón Se está quemando la... La media cagada weón Ah, es el café, weón Calmado weón, tengo que registrar Estábamos aquí Cáceres Un saludo человечemos Que sonidos Sonidos pornography Más 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 Oye weón, weón es que registrar esta la noticia ahí Uh, es un brígido Me dan todos curados ¿Damos por el lado? ¿Cómo no? No sabes si fue provocado o fue provocado No sabes si fue provocado o fue provocado Oye, no hay nada No pasa nada, porque aquí venían a darle plata Aquí está su plata, en dos días Hostia Bueno, es la media carada weón Si, sin mierda weón Su cámara gruesa es que la nubia Me hizo mierda la gracia Cachada, ya se ganó otro camión del bombero Se hizo mierda Esto va a mega testigo Claro, se le puede someter a las personas que lo enviaron Y entonces Si Que omitir Borrar la ropa ¿Cuántos caballos hay? Hay como 4 carras Quanti a mucho más